Durante un mes mis hermanos fui padre y madre a la vez, fui papá luchón, fui padre soltero, valiente y guerrero Y mi respeto es para todas las madres solteras que vinieron hoy, porque las entré en un poquito ¡Jurbo! Bienvenida a la membresía Y les digo una cosa a madres solteras, todo el mes que fui padre soltero, nunca anduve publicando mamadas ¡Mamadas! Nunca puse, soy papá, soy mamá, no necesito a nadie, no, no, no ¿Saben por qué no? Porque estaba muy ocupado cuidando a mis hijos Un trabajo de 24 horas, que horrible ser mamá, que horrible Desde levantarme temprano para llevar estas objetos a la escuela y que no se quieran levantar No nos queremos levantar, yo tampoco cabrones, yo tampoco Estamos en esto juntos, no mames Vestirlos es como pelear con un pulpo Pinches chavos del 8, metes una manga y sacan la otra Estoy estirando el cuello de la playera de mi hijo ¡Pon dura la puta cabeza! Mi niña, pobrecita, un mes sin peinarse Te lo juro que lo intenté Pinche coleta bien moderna de un lado Así no es, diles que te robaron la otra y que eran dos Mejor que había suelto, vámonos Te robaron la otra y que eran dos No quería dejarlos pasar, la entrada hasta las ocho, chingate Son dos minutos, no mames ¿Qué se supone que voy a hacer? ¿Volver con ellos a la casa? Estas pendejas Toca cuidarlos a ti, chíngale Me puse en plan abogado, cuando yo llegué a la puerta eran las ocho en punto Usted se tardó en salir De ahí no me sacaron Y luego hay que hacer de comer Y yo no sé hacer nada de comer, voy a salir a hacer huevos Pero después de tres, cuatro días ya no es lo mismo Y, pobrecita de las mamás, güey, te voy a decir una cosa, caballero Y el pollo se tarda un chingo en coser Yo esperaba igual, quince, diez minutos Y yo tardé tres horas, más o menos Fui por los niños a la escuela, regreso, les sirvo de comer Y no quieren comer Y da un chingo de coraje, güey O sea, dices, oye, me tardé tres horas en hacer el puto caldo de pollo Ahora, sin ver con el agradecido No queremos caldo de pollo Y me salió la mamá que vive en mí Sí, güey, porque les dije bien cagado Aquí no hay restaurante Aquí hay caldo de pollo Ay, qué lindo Ay, yo sé, yo sé que es difícil O sea, yo no soy mamá, pero tengo Tengo una hermana que todavía está en primaria Y, Dios mío, como Esa niña como no obedece a mis padres Lo que mis padres le dicen No obedece, no escucha Pero a mí sí me escucha Pero como no vivimos juntas Ella vive con mis padres fuera Siempre tengo que decirle Hazle caso a papá y a mamá Tienes que escuchar lo que dicen Ellos son los que te van a dar de comer, no yo Es difícil, yo sé que es difícil Tienes que escuchar lo que dicen